Usted habla de los Pokémon como si fueran cosas para coleccionar, como muñecos o tarjetas. Empecé mi colección con una tarjeta de Mew, y ahora tengo todo esto. Buenas noches, soy su querido Robot Chamanbot, y hoy rankearemos de peor a mejor todas las películas de Pokémon. Y cuando digo todas, me refiero a las primeras cinco que pertenecen a la primera generación, porque son infancia. ¿Cómo olvidar cuando Ash tenía la percepción de la realidad tan alterada que creyó que le podía ganar a Mewtwo a manotazos? ¿Navegar por el mar a medianoche o tener de novia a un Pokémon? ¡Ajá, con que aquí empezó todo! Bueno, sin más dilación, comencemos de una vez con este ranking genérico de las películas de Pokémon de la vieja escuela, Old School. En quinto lugar tenemos a Pokémon Forevers. Un misterioso pequeño llamado Sam se hace amigo de un Celebi. Un Pokémon legendario que no puede bajarle un mugriento punto de HP a un Hondium o un miserable Scyther. ¡Chá, pero qué deshonra! Para los legendarios, ambos serán muy buenos amigos mientras escapan de un cazador Pokémon. Para salvarse, el inútil Celebi activa su habilidad secreta, la cual le permite viajar en el tiempo, en este caso 40 años, hacia el futuro, donde encontrarán a un cazador aún más perverso. ¡Ja! Creo que no le resultó mucho el plan a Celebi. Un inútil como siempre. En esta época actual se encontrarán con Ash y compañía, sobre todo con Ash, porque como que en esta película los demás personajes están un poco de adorno. Pero todo esto es para que podamos concentrarnos en la nueva amistad que se formará entre Sam y el muchacho. La cual veremos desarrollarse viajando por una aldea, explorando el bosque, bajo una noche estrellada, y caminando, 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 caminando. Ocasionalmente, una escena de acción. Y caminando otra vez. ¡Ja! Esta es una de las razones por qué esta película está en último lugar. Tiene mucho de contemplativa y poco de que pase algo. ¡Oh! Pero mira esos Butterfree. Preciosos escenarios, a los cuales nuestro amigo Sam es un experto en dibujar. Su misión es investigar y registrar el comportamiento de cada Pokémon. En cuanto a las escenas de acción, el malo de la película, el cazador Iron Mask, tiene la habilidad de capturar Pokémon y volverlos en malvados. O sea, sus versiones Shadows. ¡Oh! Pero mira esa referencia a Pokémon Coliseum y Pokémon XD. Dos tremendos juegazos. Y para los más jovencitos, efectivamente, existió un juego llamado Pokémon XD. De hecho, uno de los puntos fuertes de la película es que Iron Mask es bastante intimidante, dejando a un Pokémon legendario como Celebi todo machucado. Bueno, tampoco es que sea muy difícil. Tan machucada quedó la lechuga, que tuvieron que sumergirla en agüita para que se rehidratara. Pero esta agüita no era una cualquiera, sino un agua que da vida. Un lago mágico, donde todos los Pokémon se reúnen al ver tan mágico momento. ¡Bellas escenas! Que creo que están durando demasiado. Luego de una interminable secuencia de... Absolutamente nada. El cazador cumple su cometido y captura a Celebi, volviéndolo en un Pokémon Shadow. Aniquilando a todos los Pokémon de una pura mirada fea. Ah, pero contra un perro y un bicho. Celebi se vuelve chango y decide construirse un Megazord. Utilizando todos los árboles del bosque. O todos los árboles que los computadores de la época podían soportar. Demasiado CGI. La más afectada por el CGI es la mismísima Jessie, quien queda atrapada en esas lianas de baja calidad. Así es, no podía faltar el equipo Rocket, junto al carismático James y Meowth. La próxima vez usaremos un motor. Vamos a bajar y acabar con ellos. Oh por Dios, se volvió en Batman. Bueno, esa horripilidad seguirá moviéndose por el bosque mientras nuestros héroes intentarán destruirlo. De mil maneras, incluido ataques Pokémon. O el mismísimo Suki, un CGI, quien andaba por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sin embargo, a ninguno de los genios se les ocurrió atacar con fuego. Ah, aún no se sabía la tabla de tipos en esa época. Pero si hubiesen usado el fuego, nuestros héroes no podrían haber utilizado el verdadero poder. ¡El poder de la amistad! Sam y Ash ingresan al armatoste horripilante y liberan a Celebi con el viejo Recuérdame. Lamentablemente la lechuga está peor que antes. Parece como si llevase dos semanas en el refri. Así que ni siquiera el agua mágica puede traerlo a la vida. Luego de 10 minutos de llanto, el guión aparece con otra solución aún más sacada del asterisco. Cuando un chileón de Celebi aparecen en el cielo. Los cuales provienen de tiempos diferentes, rescatando a su otro yo del pasado o futuro, no tengo idea. Miren, es una película de viajes en el tiempo y como todas las de su tipo, no tienen ningún sentido. Luego de por fin derrotar al cazador, Celebi y Sam vuelven a su tiempo. Mientras Ash llora la despedida de su nuevo amigo, prometiéndose el uno al otro que serán amigos a pesar de la distancia. ¡Viejo, lo conociste como por dos días! ¡No lloraste tanto ni cuando te despediste de Misty Brook! ¡Ah cierto! Había olvidado que aparecen en esta película. Tracy, ahora asistente del profesor Oak, encuentra el viejo cuaderno de dibujos de Sam. Así es, Sam todo este tiempo había sido el profesor Oak, por lo que la promesa de ambos se había mantenido. Sin ninguno saberlo, habían sido amigos hasta el día de hoy. Ahora se preguntarán cómo el profesor Oak no se acuerda de cuándo conoció a Ash. Y es debido a que cuando Sam Pequeñín regresó a su tiempo, él pensó que toda su aventura fue un simple sueño. Tremendo guionazo sin vergüenza, pero recuerden, los viajes en el tiempo nunca tendrán sentido. Además, no arruinen el momento. En conclusión, Pokémon Forever es una película muy bonita, pero es un poco aburrida. Además que la verdad nunca se sabe mucho para dónde va y termina un poco abruptamente. Por todo esto y más, merece estar en último lugar. En el cuarto lugar tenemos a Pokémon Heroes. Nuestros héroes ahora viajarán a la bella Alto Mare, una ciudad conformada por canales, tal como Venecia. En ella competirán en una carrera acuática, la cual la poderosísima Misty ganará con su Córsola. Y ese es todo el protagonismo que recibirán tanto Misty como Brook, relegados nuevamente al fondo del escenario. De hecho, ni siquiera el propio Ash los tomará en cuenta, ya que está completamente enseguecido de amor por una misteriosa chica. ¿Quién lo enamoró mientras lo observaba de manera un poco invasiva? Ash, ¿ahí no es? ¿ahí no es? Aún así al muchacho no le importa, ya que la seguirá por cielo, mar y tierra, hasta encontrarla siendo víctima de un cobarde ataque de dos miembros del equipo Rocket, Annie y Oakley. Dos expertas ladronas, quienes andan en búsqueda de los misteriosos Pokémon legendarios, Latios y Latias. Ambos parte del gran secreto que esconde la ciudad de Alto Mare. El poderosísimo Ash, salva a la muchacha tanqueándose un psicorayo de espión, llevándosela de la manito. Pero luego de un breve tour por la ciudad, la muchacha se pierde, dejando a Ash con el corazón destrozado. Por suerte, su pena de amor duraría poco, ya que encontraría a la misteriosa muchacha nuevamente en un museo, comenzando su persecución otra vez. Sin embargo, la chica le hace la desconocida, diciendo a quien no lo conoce, hola, olvidona. Ash, nuevamente con el kokoro desintegrado, vuelve a ver a la muchacha, quien esta vez le hace una invitación a seguirla nuevamente. ¡Chajaja! Haciéndosele interesante, a Ash le tocó la tóxica. Pero el muchacho, como buen simpático y agradable sujeto, la sigue hasta una pared mágica, la cual lo lleva a un hermoso jardín secreto. En donde encuentran a un enojado Latios, quien intenta proteger a Latias de las cochinas manos de Ash. Es entonces cuando aparece Bianca, la humana a la cual Latias había estado copiando su apariencia. Así es, todo este tiempo Ash se había enamorado de un Pokémon. Entonces Ash pensó, bueno, si no puedo con Latias, me quedo con la Bianca. Lamentablemente, la muchacha del gorrito no lo quiere ver ni en pintura. Y decide aniquilar a Ash con un hiperrayo de un Pokémon legendario. Un poco loca, nos salió la muchacha. Bueno, igual Ash se acaba de tanquear un psicorrayo. Para impedir que la muchacha se vaya detenida por las autoridades correspondientes, llega su abuelo, explicándole a Ash la leyenda de Latios y Latias. Hace mucho tiempo, la ciudad de Altomare estaba en una grave sequía. Los padres de estos, papá Latios y mamá Latias, se sacrificaron, transformándose en una hermosa piedra. La joya alma, la cual le devolvió el agua a los canales de la ciudad. Luego de tan bonito cuento, Ash afianza su amistad con Latias. Aunque todo es para acercarse a Bianca. Usando a un Pokémon para lograr tus maquiavélicos planes, Ash, qué vergüenza. Pero más vergonzoso aún, es cuando dos Pokémon legendarios son derrotados por un espío y un área 2. Viejo, un Pokémon bicho. Parece que en las películas de Pokémon los insectos están bien rotísimos. Por esta humillante razón, Latios es sustraído de los brazos de Latias. Por culpa de las villanas de la peli, quienes también aprovechan de robarse la joya alma. Todas unas amigas de lo ajeno. La cual funciona como algún tipo de generador necesario para activar el mecanismo ancestral del mal CGI. Esta falta de respeto al buen gusto y diseño está lleno de habilidades rotas que no tienen nada que ver entre sí. Como por ejemplo, revivir Pokémon fósiles. Uff, le llega ese sablazo y esta peli deja de ser Family Friendly. Pero hey, ahí estaría Latias para ayudarlo. Junto con otros seres misteriosos que al parecer tienen una simpatía por Ash. La segunda habilidad de la máquina es controlar el agua de los canales de Alto Mare. Dándole forma para atacar al muchacho. Por suerte estaría allí para defenderlo. Su nueva amiga Latias, quien queda toda machucada por defender al interesado de Ash. Luego de pasar el templo del agua, llegan al museo donde se encontraban las malandras, rescatando a Latios. Cuando todo parecía ganado, el dispositivo horrendo se vuelve chango y apocalíptico. Ya que su fuente de energía, la piedra alma, se ha quedado sin batería. Por lo cual la maquinola no puede controlar más las aguas de los canales. Provocando un aterrador tsunami, en creo la escena más aterradora de Pokémon. Donde vemos a nuestros héroes completamente derrotados. Viendo cómo se acerca su fin, por culpa del poder de la naturaleza. Sin poder hacer absolutamente nada. Mientras cientos de miles de vidas inocentes están a punto de desaparecer. Lo bueno es que Ash usa Fly y se salva. No mentira, el desenlace es mucho más triste. Latios se sacrifica, convirtiéndose en la nueva esfera alma. Salvando a todos los ciudadanos, incluyendo a su hermana Latias. Chemi mare. Lo bueno es que a Latias se le olvida a su hermano al otro día. Y va toda feliz a despedirse de Ash. Con un tierno besito, es aquí el momento en donde todo cambió para Ash. Y para la pobre Misty, miren su carita de desesperanza. Al saber que nunca podría ser rival para los nuevos gustos del muchacho. En conclusión, esta película se parece al puesto anterior. Con respecto a que es un poco desordenada y realmente nunca se sabe a dónde quiere ir. Hasta terminar en un final algo abrupto. Sin embargo, tiene como lado positivo que al menos, sí suceden cosas. Por todo esto y más, merece estar en el penúltimo lugar. Llegamos a los pesos pesados con Pokémon 3. En esta alucinada cinta, Spencer es un arqueólogo que está investigando el juego de las sombras. En el antiguo Egipto, cuando repentinamente es transportado al reino de las sombras. Lo peor de todo es que ha dejado a su pequeña hija Molly desamparada y toda solita. Chemi mare. Aunque no le tengan tanta pena, ya que la terminarán no queriendo mucho al final de la película por mal criada. Los Unowon aparecen ante la devastada Molly y ella les pide un deseo que trajeran de vuelta a su padre. Es así como los ojitos crean a un nuevo padre para Molly. Un ofurro en forma de Entei. Para protegerla de todo mal, la encierran en un castillo de cristal del cual nadie puede entrar o salir. Todos los medios de prensa empiezan a llegar al lugar, incluyendo a Delia y al profesor Oak. Ya que ambos son viejos amigos de Spencer. Miren, con foto y todo. La cual nunca se vio porque estaba oculta tras otros papeles en el refri. No creo que lo quieran mucho. De manera random llega Entei y se lleva a Delia para que sea la nueva mamá de Molly. No, Delia se volvió furra. Por primera vez durante todas estas películas, Ash tiene una razón válida para ir corriendo de hocico al peligro. Así es, Pokémon 3 esta vez es personal. No sé qué es lo que quiere, pero lo que sí tengo es una serie de diferentes habilidades y que me hacen una pesadilla para personas como ustedes. Lo peor de todo es que la pequeña está consciente de que Delia no es su madre, pero aún así no le importa que los demás estén sufriendo, enviándoles un mensaje a nuestros destruidos héroes de que no se aparezcan ni en pintura en el palacio de cristal. Insoportable es poco. Los muchachos entran épicamente al palacio, el cual en cada habitación se va convirtiendo en diferentes dimensiones. Por ejemplo, el primer escenario son los campos de Liceo. La villana de la película no puede soportar que le arrebaten su felicidad, por lo cual le pide a Entei que cree una ilusión que sea igual a ella, pero que la convierta en una entrenadora Pokémon adulta. Brook le dice a sus compañeros santos de Atena que sigan subiendo las escaleras del santuario, mientras él enfrenta a la primera caballera dorada. Con geniales Pokémon como Zubat contra un Fluffy y Bulpix contra un Teddy Urso. ¿Fanfi vs Onix? Si su trabajo es intimidar, no lo está haciendo muy bien la pequeña Molly, ni tampoco Brook. Hachi y Misty llegan al segundo piso, donde los estaría esperando Molly nuevamente, ya que ha derrotado a Brook. Es ahora la caballera Misty de Psyduck, quien se enfrentará a una Molly, quien ahora se ha convertido en una entrenadora de la misma edad que los muchachos, porque sí. Esta vez el escenario elegido por Molly será acuático, y esta vez sí que sí se puso buena la batalla Pokémon. Porque Molly por fin elige un Pokémon decente, a un poderosísimo Kingdra vs un Golden de Misty. Pero Misty, bueno esa humillación le da tiempo suficiente a Ash, para alcanzar el siguiente piso de la mansión, donde está Delia y la insoportable original. Delia le pide con amor a Molly que por favor la deje salir, ya que quiere volver junto a su hijo. A lo que la mocosa exasperante se niega, inclusive estando consciente que está haciendo algo malo, por lo que llena todo el piso de filosas púas congeladas, arriesgando la vida de todos, incluyendo a su querida supuesta madre, viejo Nishin-chan, era tan insoportable. Los berrinches de Molly continuarían, llamando a Entei para que calcine a Ash. Por suerte el muchacho venía preparado, con un poderoso Totodile y un Cyndaquil. Están quedando muy en vergüenza nuestros héroes como entrenadores Pokémon. Tú solo eres una ilusión creada por esa niñita. Uf, ese nivel de exasperación en la voz de Ash, ya ni nuestro héroe la soporta. Por suerte Ash cuenta con el confiable Pikachu nivel 100, aunque no sirve de mucho la verdad. Por suerte el Invencible Humano se tanquea un impacto directo de Entei, volando por los aires, siendo salvado por el guión. Esta vez en forma de Charizard, quien hace unos momentos estaba viendo la televisión desde el Valle Charisífico. Empezando una épica batalla entre la lagartija y Simba. Al ver como todos sus amigos están ayudando a Ash, Molly empieza a reflexionar que tal vez es una caprichosa malcriada. Insoportable. O sea viejo, hasta el equipo Rocket está ayudando del lado de los buenos. Molly detiene a Entei, por fin, quien ahora desea que todos puedan escapar. Pero ahora son los Unowon, quienes no desean que nuestros héroes abandonen el palacio, sanos y salvos. Pero Entei, a pesar de ser una ilusión creada por los mismísimos Unowon, se revela contra ellos. Ya que aquella ilusión, después de todo, sí guardaba el espíritu de su padre. Derrotando a los Pokémon Sopa, devolviendo la paz a Villa Verde. Aunque esto signifique que Entei debe regresar al reino de los Unowon. Cuando todos pensábamos que la muchacha se había quedado toda solita. El padre de Molly aparece en los créditos finales. Junto con su madre, quien también había estado atrapada en el reino de los Unowon. Una hermosa historia con un bello final. Ahora por favor, preocúpense de criar a su hija para que no sea una insoportable. A diferencia de los puestos anteriores, esta película sí tiene una estructura que está bien contada, por lo que merece estar en tercer lugar. En segundo lugar, tenemos a la cinta primigenia de Pokémon, la infancia, Mewtwo Contraataca. El Dr. Fuji es una eminencia en el campo de la clonación e inteligencia artificial. Sí, Pokéball lo predijo. Lamentablemente su hija, A.I., ha dejado este mundo. En sus ansias por volverla a ver, creó una inteligencia artificial que puede recrear el alma de su hija. A la cual llamó A.I.2 o A.I.2. Esta inteligencia no solo la usa para conversar con ella, sino que también trabaja como su asistente que utiliza para comunicarse con los Pokémon clonados que crea en su laboratorio. El más poderoso de ellos corresponde al clon del mítico Mew, o Mewtwo, o Mewtwo. Ahora ya saben los orígenes de los nombres. Todos los Pokémon clonados se nombran juntando su nombre original, junto con el número 2, Ochu. A Mewtwo le llueve las crisis existenciales, ya que no sabe quién es y por qué llegó a este mundo. ¿Cuál es su función? Aunque la finalidad última del Dr. Fuji no es crear poderosos clones, sino que fabricar la tecnología necesaria para darle al alma artificial de su hija un nuevo cuerpo, en el cual su alma pueda residir. Está jugando a ser un dios, el mismísimo Gendo y Kari. Lamentablemente, tanto los clones como el alma artificial de A.I. resultaron ser experimentos inestables. Pero antes de desfragmentarse, alcanzan a despedirse de Mew Chiquito, con A.I.2. Recordándole a Mewtwo, que sin importar cómo llegó a este mundo, disfrute de su vida. ¡Chemimare! Creo que estos tópicos son bastante oscurillos como para una película para pequeñines. Por eso esta parte inicial de la película japonesa fue removida de la versión occidental. Por si alguien se estaba preguntando por qué no recordaban esta parte de la película. La parte que sí recordamos, ya la hemos tocado en otro video, así que no me repetiré. Solo quería comentar la parte que salió solamente en la película japonesa, porque nunca habíamos tocado el tema. Mewtwo contraataca, por lejos, tiene el mejor tema de las películas Pokémon. Inclusive tocando tópicos un poco densos, al menos en la versión original. Aunque hubiese preferido que dejase la parte inicial de la película, se entiende por qué no lo hicieron. Y a pesar de todo, sigue teniendo uno de los finales más bonitos. Por todo esto y más, Mewtwo contraataca merece estar en segundo lugar. En primer lugar tenemos a Pokémon 2000, el poder de uno. Lawrence III es un coleccionista Pokémon, quien está interesado en atrapar al legendario Pokémon de Lugia. Para esto primero debe atrapar a las aves elementales, Zapdos, Moltres y Articuno. Sin importar el dolor que sufren los Pokémon en el proceso. Y pensar que su amor por el coleccionismo Pokémon empezó con una humilde tarjeta de Mew, la que entregaban en el cine. Cuando entrabas a ver esta película, les recuerdo a los más viejitos. ¿Qué clase de mensaje es este? ¿Que las cartas Pokémon te llevan directo a la... locura? El primer pollo en caer es Moltres, gracias a la fortaleza voladora de Lawrence. Por suerte nuestro héroe estaba paseando por las Islas Naranja, siendo llevado por una fuerza misteriosa a la Isla Chamuy. Pero no son los únicos que se dirigen a ese lugar. Al parecer todos los Pokémon del mundo tienen una imperiosa necesidad de ir allí. A la Isla Chamuy, donde los lugareños le cuentan la leyenda de Lugia al muchacho. Y como solo el elegido salvará al mundo de la destrucción. Para esto debe completar una misión digna de Zelda, recolectando tres esferas de cristal de las Islas del Trueno, Fuego y Rayo. Para luego llevarlas a un santuario, donde la sacerdotisa de la isla, Melody, tocará la ocarina y poder salvar el mundo. Ash la verdad no tiene ninguna razón para hacerle caso, sobre todo que es una leyenda, un simple ritual, solo llevado a cabo por diversión. Pero el muchacho dice, ¿con quién crees que estás hablando? Quedé en los octavos del lugar de la Liga Canto, por lo que nuestro héroe va directo a alta mar, en medio de la noche. Todo por impresionar a Melody, quien es su nuevo amor, dejando a Misty completamente destrozada. Bueno, al menos no es un Pokémon, puede hacerle frente. Ash llega a la primera isla, la del fuego, recuperando la esfera. Lamentablemente se encuentra de hocico con el primer jefe, un Zapdos quien ha venido a reclamar. La isla de Moltres, ahora que el pajarraco de fuego ha sido capturado. Llega el coleccionista a capturar al invasor Zapdos. Lamentablemente también por accidente, atrapa a nuestros héroes, con barco y todo. Subiéndolos también a la fortaleza voladora, donde el villano en vez de eliminarlos, les explica absolutamente todo su plan. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, tal vez los muchachos tenían cartitas para cambiar, como el misterioso dragón blanco de ojos azules. Yo no soy entrenador, jovencita. Soy un simple coleccionista. Nuestros héroes se liberan de sus ataduras, e intentan hacer lo mismo con los pájaros. Mientras el coleccionista de cartón sobrepreciado, está distraído intentando capturar a Articuno. Logrando su cometido, sin imaginar que liberarían el armagedón arriba de la fortaleza flotante. Provocando que precipite, con nuestros héroes escapando, con un estado físico digno de una película de acción. Reforzando que todos los humanos del mundo Pokémon serían superhéroes en el mundo real, o al menos Ash. Por suerte cae injustito en la isla del rayo, por lo que el muchacho puede recolectar la esfera de Zapdos. Aunque luego descubriremos que no es el poder del guión quien guía a Ash, sino que la fuerza de la naturaleza misma. Quien lleva al barco de nuestros héroes en un amable tornado hacia el santuario. Vigilado por Slowking, donde se encuentra el altar donde Ash debe colocar cada esfera. Con dos de ellas se activa el comando que trae a Lugia a la superficie. La fuerza de la naturaleza que había estado ayudando a nuestros héroes hasta ahora. Lamentablemente entre los tres pajarracos se lo papean bien feo, cayendo al agua. Por suerte Melody se sabía la canción de la curación, sanando al pobre Lugia. Quien le dice a Ash que su nombre es Ceniza en español, cuya palabra parece la profecía de la isla. Por lo tanto es el elegido, por lo cual debe partir inmediatamente para buscar la última esfera a la isla del hielo. Pero en vez que Lugia lo lleve, Ash parte usando un trineo con sus Pokémon. Sin embargo si Lugia lo hubiese ayudado, no se habría visto esta linda escena con el equipo Rocket ayudando al muchacho a cumplir su misión. De recuperar la esfera del hielo. Bueno ahora si que al guion le conviene que Lugia ayude, por lo que lleva a nuestros héroes de vuelta al templo. Pero nuevamente el equipo Rocket brilla por su nueva bondad, sacrificando su propia vida para que Lugia pueda huir más rápido. Viejo, eso hubiese sido un final épico para el equipo Rocket. Mientras surcan por el cielo, Ash ve como todos los Pokémon están reunidos para verlo triunfar. Lamentablemente otro papeo, ahora proveniente del coleccionista, ocasiona que Lugia se hunda y Ash junto con él. Por suerte estaba la entrenadora de agua Misty para ir tras Ash, nadando ella sola en vez de utilizar sus Pokémon de agua. Pero que más da, lo vale la escena tan bonita. Rescatando al muchacho y con Ash arrastrándose cual caballero de Zodíaco para poder poner la última esfera. Con esto la canción de Melody alcanza todo su potencial, salvando al mundo. Con los Pokémon empezando a volver a sus hogares, porque ya terminó la película. Y así es como Ash salva al mundo. Con Lawrence III, completamente derrotado, solamente conservando la tarjeta que inició todo, la de Mew. Vaya, es de buena calidad, tal como esta película. Una maravillosa aventura que perfecciona lo que vimos en Mewtwo contra Daka. Tal vez no tenga un mensaje tan profundo, pero nos muestra tanto los Pokémon como el bello mundo en el que habitan. Sumado a esto, una épica historia trascendental para este universo. Por todo esto y más, Pokémon 2000 merece estar en primer lugar. Si te ha gustado este video, me ayudaría muchísimo que me dejases un me gusta. Y te suscribas con campanita y todo, para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en redes sociales, abajo en descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final, y me despido. Adiós. Adiós.